¡Uuuh! 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 Te he perdido tantas veces Que inevitable es el recuerdo Y la angustia del reencuentro De tu piel contra mi piel Me ha costado tanto y tanto Que ya mi alma se marchita Y se deshacen lagrimitas Que se olvidaron de rezar Y si hubiera sabido Que para ti era tan poco Hubiera sido más prudente Al entregarte el corazón Y si hubiera sabido Que para ti todo era un juego A que el verano entre tus besos No hubiera escrito esta canción Te he perdido tantas veces Que inevitable es el recuerdo Y la angustia del reencuentro De tu piel contra mi piel Me ha costado tanto y tanto Que ahora mi alma se marchita Y se deshacen lagrimitas Que se olvidaron de rezar Y si hubiera sabido Y si hubiera sabido Que para ti era tan poco Hubiera sido más prudente Al entregarte el corazón Y si hubiera sido más prudente Y si hubiera sido más prudente Y si hubiera sido más prudente Que para ti todo era un juego Aquel verano entre tus besos No hubiera escrito esta canción Poco a poco voy perdiendo Poco a poco voy perdiendo La claridad de tu retrato La claridad de tu retrato Pero no olvido ni un segundo El dulce tacto De tus manos Y si hubiera sido más prudente La claridad de tu retrato La claridad de tu retrato Y si yo hubiera sabido Que para ti era tan poco Hubiera sido más prudente Al entregarte el corazón Y si yo hubiera sabido Que para ti todo era un juego Aquel verano entre tus besos No hubiera escrito esta canción Y si yo hubiera sabido Y si yo hubiera sabido Y si yo hubiera sabido